Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me ves allá Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me ves allá Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me ves allá Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me ves allá Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me ves allá Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya La ba, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya La ba, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya La ba, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me ves allá Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me ves allá Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me ves allá Whisky, ron, tequila y a su ex me lo olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me ves allá Whisky, ron, tequila y a su ex me lo olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me ves allá La Bááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya... Ba, 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 porque soltera ya está... Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido... Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya... Ba, 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 porque soltera ya está... Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido... Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya... Ba, ba... Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido... Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya... Ba, 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 porque soltera ya está... Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido... Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya... Ba, 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 porque soltera ya está... Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido... Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba, me besa ya Ba, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba, me besa ya Ba, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba, me besa ya Ba, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Pa, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Pa, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba, me besa ya Va, 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 porque soltera ya está Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa ya Va, 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 porque soltera ya está